Música Yo voy a bailar papi Que yo no voy a bailar Bailar Música Música Es mi sangre, cada día nadie quiero yo No puedo vivir si no me das amor Cada día pasa en mi corazón Es mi sangre, cada día nadie quiero yo Música Música ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?